¡Niño! Una caída violenta y una imagen terrible para niños y todos los espectadores que a esa hora estaban hasta ese momento disfrutando del espectáculo del conocido circo Los Vázquez en Antofagasta y su número más atractivo, el hombre bala, terminó así. Para la gente, los niños que van a un circo y ver ese tipo de accidente, es traumático. Ahora las responsabilidades son de los mayores y de los organizadores del circo. Que él sorprendida y todavía estoy con el lamento y contándole a la gente cómo se estrelló ese señor. Algo tuvo que haber pasado porque si el hombre estaba acostumbrado a eso, no era para que le hubiera sucedido eso así. Deben de tomar mejores medidas, sobre todo porque la malla se ve que rompió, cayó de una vez la persona. Con cuenta regresiva y suspenso del público, incluso se llamaba a despedir a la acróbata, próximo a lanzarse a los aires. Situación que generó preocupación e impacto entre los espectadores que simplemente esperaban divertirse en un espectáculo seguro. El accidente ocurrió la tarde del viernes y la inspección del trabajo fiscalizó el recinto, donde constataron que el trabajador no contaba ni siquiera con contrato de trabajo. Pudimos verificar que el trabajador accidentado no contaba con contrato de trabajo, esto es informalidad laboral, y también hubo un grupo de trabajadores que tampoco tenía la formalidad que requiere nuestra legislación laboral. Un desenlace inesperado para la acróbata que debía caer en la malla de seguridad. Sin embargo, la pirueta terminó directamente en el piso, impactando desde varios metros de altura. Una de las hipótesis sería la dirección en la que apuntaba el cañón. Dentro de la extensión de toda la malla, más allá, es la ubicación de la bala. En este caso, que es lo que imita a la persona dentro del cañón. Y debería haber estado en otro sentido ubicado. Debido al accidente, las autoridades habían prohibido las presentaciones del artista en altura. Sin embargo, accedimos a videos de testigos que aseguran que ayer hubo nuevas presentaciones, pese a las restricciones establecidas. Este domingo, la inspección del trabajo asistió nuevamente a las dependencias para constatar estas faltas. Pero en terreno no fue posible, por lo que el circo seguirá funcionando. Lo primero que acontecería en una eventualidad, en una lamentable eventualidad como la que usted me consulta, es suspender las labores totales del circo Los Vázquez. Por cuanto, lo que se estaría realizando es poner en riesgo la seguridad de los trabajadores sin haber acreditado tener las medidas necesarias para aquello. Familias que tuvieron que presenciar este lamentable accidente. Si bien el artista fue trasladado inmediatamente a un centro asistencial, en este momento se encuentra con lesiones graves y lamentablemente podría quedar parapléjico.